ok cómo hacer un cambio de aceite en unos 2007 2017 perdón ford f350 se trae el 6.7 diesel lo primero antes que nada es hay que quitar la tapa y hay que levantar en la bayoneta eso es para que la presión atmosférica haga su trabajo y nos ayude a que el aceite baje más rápido y este lado es el tapón que ya se lo quité aquí ya le destapé el coso dijo un chileno es uno de 16 milímetros que y ahorita vamos a quitar ese filtro que ese es el filtro aceite lo más preferible en este caso ok es utilizar una como ésta ok al apretar al querer apretar el filtro si éstas se contraen y se hacen más pequeñas si esto nos permite utilizar una matraca o ratchet como ésta si y es más fácil muchas de las veces esos filtros están bien bien apretados si entonces si eres propietario de una camioneta de éstas o cualquier otro diesel verdad comprarte una de ésa te haría un gran favor si porque yo creo que si la vas a amar más que a más que ni a la mujer pero bueno vamos a quitar ese filtro ok ahorita les muestro bueno ya estamos listo para quitar el filtro ok decidí utilizar una más chiquita no necesaria una tan grandota la grandota esa la tengo ahí por otro trabajo que tengo que hacer también aquí abajo entonces como les decía al ir apretando estas se van este perdón este aflojando aflojando es al aflojar es que los bracitos si se empiezan a cerrar y nos hace la vida mucho más fácil ok entonces ya dejamos el filtro ahí que se escurra limpiamos los deditos y nos aseguramos de que el empaque del filtro viejo no se haya quedado pegado aquí si se queda pegado entonces le colocan el otro piensan que están bien apretados bien sentados si y se les va a caer el filtro ok y le ponemos un poquito de aceite eh la gente dice ah le tienes que poner aceite nuevo ahí al sello no es cierto aceite aceite ahí eso es nada más para que eso es prácticamente más que nada para que cuando lo quiten la próxima vez no tengan que prácticamente desbaratar todo el filtro porque se aprieta bien feo se aprieta mucho entonces de todas maneras y ahí le ponemos un poquito de lubricación en el sello si y a todo madre bueno ellos lo apretamos bien chingón eh entonces ya nada más ahorita dejo que se escurra un poquito más esto y ya le pongo el tapón y vamos y vamos y vamos y vamos ah pues bueno ya habiendo colocado el filtro colocado el tapón colocamos ya un embudo ahí verdad y empezamos a echar el aceite eh lleva trece cuartos ok ahorita la temperatura que tenemos aquí es arriba de los quince grados Fahrenheit entonces lo que estamos utilizando es quince cuarenta ok heavy duty entonces ya nomás le echamos el aceite y verificamos aquí que este este lleno esta es la bayoneta ok mientras este ahí en el área que esta rayada esta bien obviamente todo el tiempo queremos estar hasta arriba ok mero ahí en esa rayita sale bueno hasta aquí paramos el video no creo que quieran verme como le echo el aceite ok y y y y y y y